La verdad es que esta semana hay mucho cine de autor y he estado tentado de hablaros de una grandísima película, Green Book, que yo creo que debería haber sido una de las películas del año, pero bueno, la van a maltratar en los Oscars primero, porque aunque para mí el mejor actor sea este año que le deberían dar el Oscar a Viggo Mortensen, pues se lo darán al que se ha caracterizado de Freddie Mercury y al otro, a Christian Bell, que ha engordado 25 kilos para hacer de vicepresidente del gobierno. Pero bueno, estas son las cosas de la Academia y por eso me desinfló un poco al hablaros de una película que estoy seguro que vais a ver. Esta vez he querido hablaros de una peli española y estoy hablando de Bajo el mismo techo. ¿Por qué? Porque algunos la han calificado como la guerra de los Rose Cañí. Bueno, tiene puntos en común con la guerra de los Rose, que algunos ni la habréis visto, pero no es la guerra de los Rose porque esta es mucho más comedia, es menos trágica y además, y esto no es una spoiler, sí tiene un final más o menos feliz. Es una historia muy simple, hablamos de un matrimonio, lleva muchos años casados, son más o menos felices, cada uno tiene su trabajo y bueno, pues la hija mayor se llama Machat de casa y entra un poco ese síndrome que llaman del nido vacío. Eso va a conllevar a que la mujer, interpretada magníficamente por Silvio Abril, se plantee que la vida, lo que le quede de vida, no quiere que sea lo mismo, quiere que haya cambios importantes en su vida. Algo que no va a entender su marido, interpretado también magníficamente por Jordi Sánchez, que pobre siempre se quedará con la etiqueta del rancio de la casa vecina y que es algo más que eso, pero bueno, en esta ocasión interpreta al marido. Al no entenderse, van a buscar una solución, la solución va a ser el divorcio. Pasa claro, no puede ser un divorcio fácil porque tienen una casa en común, porque les quedan muchísimos años de hipoteca y ninguno tiene el dinero suficiente para comprar de la parte al otro ni para liquidar la hipoteca. ¿Qué les va a tocar? Vivir juntos. ¿Cómo va a ser eso? Pues un infierno que va a más, porque lo que se convierte en un juego de ahora voy a intentar perdón, voy a intentar quererte, cada vez se va a complicar más y va a ser, insisto, un infierno de convivencia. Para esta historia se necesitaban fundamentalmente a dos actores que sostuvieran, tanto en el lado cómico, fundamentalmente, porque se lleva al extremo de comedia. Ya sabéis que la comedia tiene una premisa. Cuanto más sufren los personajes, más se ríe la gente. Bueno, pues casi, casi rozan la tragedia en cuanto a lo que les pasa en la peli, pero evidentemente buscan desde un primer momento la complicidad del espectador y yo creo que la logran. Es una película sin pretensiones, algo que me gusta. Y al ser una película sin pretensiones hace que sea entretenida, que sea divertida y que el público que va a verla no vaya a buscar más que eso, que puro entretenimiento. Pero también es verdad que más de uno se podrá ver reflejado, no solamente en estos dos personajes, sino en los secundarios, en el que Dani Guzmán, magnífico, amigo, realmente insuflible del protagonista y también Malena Alterio, haciendo de la amiga y la propietaria de una sex shop, vamos a ver cómo conducen esta historia que nos va a conducir, valga también esta redundancia, hacia un final bastante más que lógico, aunque parezca lo contrario. Yo la voy a probar porque es una película con la cual me divirtió, lo pasé bien, tampoco buscaba nada más ni tampoco buscaba que me sorprendiesen demasiado. Así que esta guerra de los Raos Cañí, que tampoco me desagrada, pues la voy a dar un 5. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!